Garantizando capacitación y educación técnica gratuita y de calidad, el buen gobierno sandinista inauguró el nuevo Centro Tecnológico Agropecuario Héroes y Mártires de Asturias en el departamento de Ginoteca. Un centro moderno con todas las condiciones en infraestructura, en equipamiento, una inversión de más de 300 millones de Córdoba en infraestructura y equipamiento. Tiene la capacidad de atender en carreras y cursos del sector agropecuario. Atendemos más de 7 rubros productivos desde acá, el café, agroindustria del café, ganado bovino, ganado caprino, aves, cerdos, frutas. Entonces sí, realmente viene a aportar, es un centro de referencia nacional. A partir de hoy ya está funcionando abierto también para la creación de pasantías, de recorridos, de ferias tecnológicas, para aportar al desarrollo productivo de nuestro país. Tenemos en el departamento de Ginoteca un centro que viene a llenar las expectativas de muchos jóvenes, padres de familia, y sobre todo tomando en cuenta que el departamento es eminentemente productivo, agrícola, cafetalero, talicero, granobasiquero, ganadero, etc. Más allá, como decíamos ahora, de lo que cuesta el edificio de más de 300 millones de Córdoba, es lo que va a recibir el mero protagonista, que es el estudiante, que es el joven, la muchacha, el muchacho, que es el productor, que ahora va a tener quien le maneje sus fincas con amplio conocimiento. Este centro tecnológico cuenta con modernas instalaciones, nueve aulas teóricas, dos laboratorios de computación, un edificio de dos plantas donde se ubican las habitaciones de los estudiantes que estarán en la modalidad de internado, laboratorio de catación y abarismo, oficinas administrativas, biblioteca y auditorio. Esto viene más allá de restituir un derecho, viene a fortalecer la estrategia de desarrollo y transformación de la caficultura. Y junto con el sistema de producción, consumo y comercio, Inatec, pues viene a fortalecer las capacidades, los desarrollos técnicos de los productores y este es un espacio que definitivamente es más que de lujo, es un espacio que fortalece y que tiene todo el equipamiento debido a temas de catación, abarismo y sobre todo las plantaciones de café que están aquí mismo. Esta nueva y moderna infraestructura ofertará a 2.000 protagonistas, carreras en técnico general agrícola en café y agroindustria del café, agropecuario, veterinaria, agronomía, zootecnia, gestión de fincas ganaderas, así como 17 cursos de capacitación en temas agropecuarios y forestal. El 70% de nuestras clases son prácticas, hoy en día nosotros con este centro tecnológico vamos a poder realizar nuestras prácticas aquí mismo, ya que contamos con un centro altamente equipado, tanto para la agroindustria del café, que es en algo que se viene a especializar este centro tecnológico, como de igual manera las diferentes unidades didácticas de producción bovina, porcina, caprina, ovina, de igual manera granjas ponedoras y de pollos de engorde, que sin duda alguna nos van a venir a hacer un favor y a mejorar nuestras prácticas preprofesionales. En la ceremonia de inauguración participaron familiares de los héroes Mauricio Altamirano, Evania Rizzo, Francisco Cenedón y Omar García, héroes y mártires de Asturias, quienes ofrendaron su vida en defensa de la soberanía. Y como parte de esa reinstitución de derecho que mantiene el buen gobierno, también se develó un monumento en su memoria. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.